Música 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 Morecita, me voy a matar si ve esto después Música Hola Bueno chicos, os cuento Pero es que no hay nadie en el tren se llama la barriga Y es lunes 30 de agosto Hemos cogido el tren a las 7 y cuarto Y nos hemos levantado a las 5 y media Ahora son la hora menos cuarto Y vamos a llegar ya en nada Hace un frío Vale, bueno, estoy brillosa y asquerosa Pero bueno, no pasa nada Estoy en Vigo porque he venido a casa una amiga mía Hemos venido una semana de lunes a lunes Ahora mismo, si no, estamos cuatro Porque por la noche a las 10 llegan otras dos Gracias hija Entonces pues nada, hemos venido a pasar Una semana de vacaciones Y estamos un poco reventadas Esta tarde, esa noche queremos salir para algún bar de copas O algo así Y pues vamos a dormir Ahora mismo son las 4 y 22 Nos quedaremos durmiendo hasta las 6 y media o así Y a las 7 ya iremos a por la compra y demás ¿Qué ha pasado? Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado? Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado? Nos hemos quedado dormidas Son las 9 de la noche Y ahora nos tenemos que luchar todas Vamos a pedir un burro de King Y luego saldremos de copas Vamos, po ¡Hola! ¡Hola! Luego que no se va con el vídeo Enfocame, que en el otro vídeo no salía nunca Ay, de verdad, Laura, qué complicado No me encuentro en plano, Laura Me pasé un poco de la madre Hemos pedido un burro de King La camisa es más ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya han llegado María y Sara Esta noche Es muy realista esa cámara Debes saber todos tus defectos Son las 12 y vamos a intentar salir Bueno, vamos a salir y va a buscar algo Aunque no sabemos si hay toque de queda A la 1, a las 3 No tenemos ni idea de nada Entonces preguntaremos a la gente de nuestra A paisanos Y está, el looky está aquí Mira Esta chica, yo no la reconozco O sea, os lo juro Ha dormido 14 días hoy ¡Cuenta! ¡Oh! ¡Tico te pediré salir! ¡Esperando un writer! ¡Esperando un writer! ¡Esperando un writer! buenos días chicos es la una de la mañana nos hemos despertado a las 11 o así porque sara tiene anginas tiene la garganta súper inflamada están yendo a urgencias para que las receten algo porque no puede estar así otras tres en los y ahora a la compra porque no tenemos compra no tenemos desayuno no tenemos comida no tenemos nada chicos se ha dado negativo hace un susto pero está todo bien gracias a dios ahora está con antibiótico malita está haciendo la comida maría y lucia porque como la gallo la quemó maría me ha dejado estará cocinando esto puedo aprender me han dejado su vez y me han quemado tío la flota madre mía o sea que eso no tenía que pegarse que no estuviera negro es que no tenías que hacer nada con la esponja ya llego no me ha dado no we maybe amelo y es que como con súper pocas a la vida yo como yo no sé muy bien si es que está acá yo tampoco ¡Hola! Update del día de hoy, no hemos hecho nada Nada, hemos estado en casa Porque Sara se encontraba muy mal Y no lo íbamos a dejárselo en casa, obviamente Hemos visto el REC 2 Que ha sido la mejor decisión del día Y hemos bajado a por a A por cosas necesarias Esta ordenada Es lo único ordenado de la casa María es que le cuenta una cosa Que me voy a tomar esta Hasta luego, eh ¿Está buena? Sí, qué pasa allí Nos hemos puesto guapas Y bueno, Sara se va a quedar aquí viendo una peli Porque ya está casi dormidita Y nos ha dicho, salid, no nos vas a quedar una noche aquí Y nos da un poco de pena Es que si nos quedamos aquí, la vamos a molestar igual Entonces pues nada, nos hemos arreglado Nos hemos puesto guapitas Hoy es pronto, son las 11 menos 20 Es que ahí salimos a las 12 y media Así que digo, llevamos casi 3 horas Para arreglarnos Hola Mira qué guapas mis amigas ¿Te vas a grabar? Sí Hola Hola El susto se me ha olvidado de Me vas a estar copyright Hola A ver, el día de hoy, o sea, no he grabado nada Ahora mismo son las 7 de la tarde y nos vamos a ir ya Hoy nos vamos pronto porque ya Sara está mejor Entonces, estos días hemos estado en casa porque si Sara está mala No la vamos a dejar sola en casa obviamente Y hoy ya se ha encontrado mucho mejor Por la mañana un poco regular y hemos visto una peli Pero por la tarde ya está súper bien Entonces, pues vamos a salir a dar una vuelta por Vigo A ver Vigo, vamos a ir al puerto A coger unas entradas porque mañana nos vamos a las 10 Mira, os voy a enseñar que nos hemos arreglado todas Y estamos muy guapas Bueno, os voy a enseñar mi outfit Pero es los vaqueros Este top que me flipa Y que mirad como tiene la espalda Y luego voy con las comas Mira qué guapas Estoy viva chicos Ya está bien, Sara está bien Sí Mira qué guapas Pues nos vamos a ir a tomar algo Bueno, tengo la voz un poquito mal Me lloro youtuber Laura, no sé grabar No, no, qué vergüenza, para, a bajar Y nos vamos a tomar algo Y luego vamos a cenar y saldremos Y mañana a las 10, a las 10 de la mañana Que vamos a ir dormidas Son las 10 menos 5 Y acabamos de llegar a casa porque hemos decidido cenar Entonces pues me voy a cambiar Me flipa esta voz porque me flipa la sudadera Me flipa, los pantalones me flipan las converse Pero no para irme ahora a un bar de copas De fiesta, pues que no voy a ir en vaqueros Entonces me voy a poner unos pantalones negros Que son de fiesta, arreglados Y un top de cebra ¿Me estás haciendo la cena? Sí, pero como siempre Yo friego, te lo juro, eh O sea Y salchichas con tortillas El chiquito Buenos días A ver, os cuento deprisa Hoy es jueves, es el cuarto día Ahora mismo son las 9 y 18 de la mañana Nos hemos despertado a las 8 y media Porque a las 10 tenemos que coger el barco hacia las 10 Porque vamos a pasar todo el día Vamos a hacer una excursión Y yo llevo bikinidad en la bolsa Por si acaso sale el sol o lo que sea La cosa es que hemos dormido 3 horas contadas Porque ayer llegamos súper tarde Y nos hemos despertado a las 8 y media O sea, me estoy muerta Estamos todas reventadísimas Estamos en el barco ya Y nos vamos a marear Nos estamos mareando Es que no pongo el anuncio O sea, ahora os hablo Vale, ya puedo hablar O sea, que se ha callado ya Entonces Joder, no podemos decir, tío No, Dios No, Dios, por favor, no No Hemos llegado tarde No hemos llegado tarde Bueno, total Que había mucha gente Y no hemos podido entrar arriba Entonces estamos abajo Y están un poco mareaditas Hola, chicos No, que va a ir bien Nuestra amiga María Aquí presente Es muy ordenada Muy marináteca Y ha traído bolsitas Dobladas No sé cómo Para que con el visto Hola, chicos Estoy con el YouTube Soy No, Laura Monedero Es ella, Laura Monedero Estamos en un ferry Yendo a estar Hacia las 10 Porque queríamos visitarlas Un poco Lo que pasa es que nos está haciendo Un día un poquillo pachuchero Y estamos un poquillo mareaditas La verdad Pero bueno Una buena experiencia Como otra cualquiera La verdad Gracias por ver el video. 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 Y además el día anterior hemos dormido 3 horas y estábamos cansadísimas. No tengo ni idea de cuál es el plan de hoy. Vamos a hablar ahora de la comida. Era comida a las 5 de la tarde. Además hemos estado de 2 y media a 3 y media o así. Limpiando toda la casa. Se lo habíamos dejado hecho un desastre un poquito. Y nos vamos a comer ahora. Que no tengo nada de hambre y me van a matar. Hoy es un día, un día. Igual tenemos que... Un día... ¿Qué día es hoy? Es viernes. Pero esto es para el recuerdo. Quería hacer zoom pero no sé dónde, así que no lo sé. Nos hemos cambiado. Yo me había puesto un vestido de Zara muy bonito. Solo que me he gallado, me veía mal. Y pues como soy así, pues me lo he quitado. Y me he puesto otra cosa que me flipa también. Es un top de Zara. En los pantones también son de Zara. Mirad qué guapas mis amigas. Hola chicos. Ay, que no se me venía. Hoy hemos decidido y va a ser el día estrella para ponernos muy muy bien. Esto va a ser para miniatura, así que ponernos guapas. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después del concierto nos vamos a cambiar ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, hoy son las tres y media y estamos haciendo maletas que es un caos Cuéntales, cuéntales que ha pasado Pues nada, que me he traído todo el armario Hice la maleta sin mucho pensar yo Coge una cosa que me gusta a Manu y esto me gusta, pum, esto me encanta, pum Mira, 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 por aquí, por aquí Está siendo un caos, bueno, aquí está el armario, ya está vacío No me quiero ir y voy a llorar un montón Mira, qué rico, lo ha hecho Sarita Bueno chicos, hoy es el último día, ya estoy muy triste, mañana voy a llorar muchísimo Pero bueno, al menos hemos acabado súper bien el verano con este viaje Y estoy muy contenta, pero estoy muy triste la vez Y bueno, os voy a contar el plan de hoy, que va a ser muy guay Ahora creo que nos vamos a la playa de Samir A ver el atardecer, porque a mí me apetecía, algunas no querían Pero pues para estar ahí, hacer unas fotitos con el sol, la playa Y luego la idea era subirnos aquí otra vez A cenar, porque hemos reservado en un sitio que no me acuerdo cómo se llama Luego lo enseño, yo me he puesto el mismo vestido que el día de la noche blanco María, Mónica, 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 Mónica María, Sara, María Yo, María, María Sánchez, María y Laura, mi hermana Nos lo estamos pasando súper bien y nos da pena irnos Mira, María María, María María Taka taka bim bom bam bum bam dale bam bim bim bom bam tuntan Taka taka bim bom bam Taka taka bim bom bam Taka taka bim bom bam